misma posición exacta donde la dejamos en el capítulo anterior para iniciar en este nuevo capítulo solo que antes de irme déjame confirmar que me estoy llevando todo efectivamente gente qué rayos por qué no saqué la comida cruda que tienen estos animales acaso ya me había hartado de la comida podrida y simplemente por eso no lo hice puede ser puede ser perfectamente válido mira aquí también hay cuero por qué qué rayos sucede conmigo no saqué a este grupo de destripadores que vinieron por mí bueno hay que hacerlo de una vez me llevo la carne cruda y yo creo que con esto ya quedaríamos listos a no ser carne cruda botiquín básico de primeros auxilios piel de animal piel de animal bueno bueno ven para acá y freya adelántate te quiero por acá búscale pelea a este bicho no 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 a dónde le corres pues ya está solo era un toque y y fue tomemos la carne cruda y el cuero tenemos varias misiones mira por acá hay otro te digo tenemos varias misiones una es seguir avanzando hasta la ciudad de desierto negro que es la ciudad donde están las mejores armas de aquí de la commonwealth de la commonwealth qué rayos estoy diciendo para el que no lo sepa la commonwealth es el mundo donde se desarrolla el juego de fallout 4 entonces por dios qué sucede conmigo glotonería desierto negro es la mejor tienda de aquí del mundo de kenshi para poder comprar un poco de armas ya para centrarme un poquito más en lo que tengo que decir y no cometer tonterías porque danilo se vino a melee si él trae un arco danilo te sientes bien bien llamemos a panca de nuevo bueno quizás no déjame limpiarle el inventario a panca porque bueno es que realmente ya no podemos cargar con muchas cosas ve nada más toda esta monstruosidad listo ya liberé un poco de inventario pero ahora fíjate cuántos cuerpos hay aquí hay cuerpos por todos lados de animales obviamente vamos a llevarnos lo que es el cuero de cada uno de estos pequeños cuerpos y mira que hay 10 unidades de carne porque me haces esto bien está bien también me la voy a llevar acá más garros más garros significan cantidades brutales de carne cruda pero bueno también significa un poquito de cuero esto es un gorilo verdad que os está haciendo el muerto no no está vivo no se está haciendo el muerto está vivo está comiendo pues quién eres tú 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 es sirviente de la nación sagrada y este gorilo que está entero bien este es un trabajo para freya ahora aquí impactan bien bien freya defiéndete bueno 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 que tenemos por aquí freya excelente se defendió mordisco de 112 de vida golpe de 23 de vida eso es glotonería tú no te dejes mira glotonería lo está despedazando derribó a freya un gorilo a la puse porque creí que se defendería mejor pero mira glotonería ha sido quien ha derribado a este gorilo como acabaste freya no acabaste tan mal menos siete en el estómago menos siete en el estómago freya no tenía vida para hacer esta pelea ahora entiendo por qué cayó tan rápidamente pero las ventajas de esto es que salvamos un cuerpo nos vamos a llevar la carne y nos vamos a llevar la piel cosa que ese gorilo cochino era lo que quería y yo creo que al resto de cuerpo solamente les voy a sacar la piel porque tienen mucha carne realmente diez unidades de carne es bastante ahora entiendes por qué te decía que la zona de los leviatanes es muy buena para conseguir comida porque habitan puros garros en esa área y estás viendo que los garros tienen muchísima carne encima ahí ya me puse a tope alguien más tiene espacio en su mochila pues sí toda esta gente tiene espacio en su mochila bien 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 entonces vamos a sacar carne y después la cocinaremos para que no estemos pasando hambre es lo malo es que no llevamos nada de protección contra el ácido me entiendes y en en desierto negro hay lluvia ácida lo cual nos va a estar desgastando también hay en desierto negro vamos a encontrar a un personaje único es un esqueleto tiene nombre propio no hay manera de alterarle ese nombre por lo tanto si deseas que se una a tu grupo pues tienes que saber que no hay manera de alterarle el nombre tampoco habla no ese era otro y no 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 el que no habla es otro el que está encerrado en gansa es el de desierto negro sí que habla el de gansa no me gusta llevármelo porque no me no habla te digo entonces no se puede comunicar con los comerciantes no tiene historias para contarte es un poco inútil claro lo puedes entrenar es un esqueleto a fin de cuentas pero es un poco inútil bien déjame seguir mi camino ya estamos saliendo de aquí de nova creo que se llamaba esta área entonces ya no será tan fácil encontrar nidos de destripadores nuestros momentos para estar encontrando nidos y huevos se han terminado mira por ahí un gorilo oye pero ya está conmigo sí sí freya está conmigo pensé que se había quedado tirada por allá estoy dando un último vistazo a ver si veo un nido al que podemos ir a atacar pero no parece entonces pues ya ni modo abandonemos estas zonas y mira cuántas estructuras a lo lejos se ven déjame continuar el camino más forasteros primero caen nuestras ciudades luego damos la bienvenida a forasteros con los brazos abiertos que es lo siguiente servir a dichos forasteros compañero check qué tienda hará esta tienda de armas podría ser que encontremos algo bueno ahí pero no 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 es que no hay mejor tienda de armas que la de desierto negro en serio vamos a encontrar allá muchas más cosas de las que podríamos encontrar aquí aquí sólo vine a ver si hay algo que pueda comprar por ejemplo libros también deshacerme de la piel que llevamos cargando este quizá carne podrida no es que la carne podrida no vale nada libros por favor siete quien nos estaba llevando cron verdad siete libros pues los compramos todos de golpe alguna cosita más no estaría extra comprarnos un kit de reparación de esqueleto tenemos 165 mil cats y en cuanto lo vente es 4 mil 400 no está caro no está caro pero será buena idea llevárnoslo no tenemos tantos esqueletos a final de cuentas nos hace falta uno que hay que ponerle cero eso no se me olvida nos hace falta uno y también cuando veamos más gente pues estaría bien reclutar los mira por ahorita vendamos la piel la piel que hemos acumulado se va toda y también aquí hay unos colmillos que por cierto mencionaron que daisy llevaba unos dientes y pues eran esos que teníamos pendientes por vender le quedaron 12 mil cats todavía es mucho dinero pero ya no tenemos nada extra para vender porque todo esto al menos de momento la vamos a ocupar uh a ver déjame ver si alguien trae algo extra wow ah que está lleno de piel no recordaba ese pequeño dato también cuchita mira tiene el segundo inventario lleno de piel excelente qué tal danieva carne cocinada ves ya se nos está acabando la comida y unas cuantas unidades tienen comida podrida en su inventario qué es esto lo copanca tiene verdad entonces sabes con esto garantizamos que sí voy a comprar uno de uno extra de estos y vendemos piel para recuperar el dinero hasta ahí llegamos con lo con el comercio preya siguiente tienda por favor tenemos acá una de viajeros vamos para acá oye mira mochilas 5000 cats y si es lo que deben de valer también botiquines y mapas localización ya conocida localización ya conocida y esto qué es pueblo de estación de paso oye estas estaciones de paso ya ves que a veces salvan vidas pues entonces me voy a comprar este mapa y lo demás ya es localización conocida después abrimos a chrome le compramos 26 libros oye acá hay dos mapas más clic derecho mapa de tecno cazadores laboratorio de los antiguos esto suena bien laboratorio de los antiguos freya abre tu inventario y un mapita de mil estas dos nuevas ubicaciones se van a desbloquear este chrome de pura casualidad llevas botiquines extra si lleva pero están muy pequeños porque mira acá están los botiquines grandes bueno vamos a comprar seis es bueno siempre traer de estos no tienes botiquines aquí están botiquines de entablillado aquí para tener cuatro aquí están los más grandes pero ocupan mucho espacio y por ahorita llevo cuatro siempre asegúrate de llevar botiquines de entablillado porque si sus piernas de tus unidades humanas acaban muy dañadas solo estos botiquines de entablillado pueden arreglarle las piernas si no puedes correr el riesgo que se le caiga la pierna literalmente se le cae la pierna hay que sacarle el pescado a este garro también y dárselo algún check para que tenga un provecho y no se esté desgastando simplemente así como así y flechas para danilo también aquí hay podemos encontrar la mochila gente la mochila alguien que no tenga mochila no creo que sea el caso ahorita todos traen mochila verdad porque todos andan cargando cosas si todos traen mochila y puedes cargar de pura casualidad una mochila de 5000 cats si que puede bien ya nos gastamos 5000 cats dirás a lo tonto más o menos más o menos a lo tonto 40.000 cats que tiene este comerciante y vamos a asegurarnos de quitarle todo ese dinero que yo creo que le molesta no le debe agradar tener tanto dinero por aquí huevos uno dos tres cuatro cinco seis siete o siete simplemente le pude vender siete y alguien más trae otros no esos eran los únicos huevos que traíamos pues ok completamos todo esto esta tiendita nos sirvió ves siempre es bueno venir a las tiendas aunque creas que no tienes nada para comprar siempre es bueno mira una tienda de armaduras hay que verla y fijarnos si podríamos conseguir algo que nos proteja contra el ácido pues mira encontré algo tenemos esta que es de mala calidad yo sé yo sé es de mala calidad pero por lo menos nos da 40% de protección contra el ácido vamos a quitar este sombrerito a este sombrerito también me da protección contra el ácido creí que no aquí tenemos más cascos que nos brindan un 25% contra polvo ácido y quemaduras pero bueno vamos a ver quién más le haría falta esto grado mala calidad ah le di clic por accidente gente lo vendí en 300 cats y ahora lo puedo recomprar por 1200 eso es una injusticia bueno está bien vamos a comprar esto y fortuna que también este debería ser de mala calidad es increíble que este atuendo que acabo de vender tenga más protecciones que que esto que esto es cuerpo completo pero ni modo a ver a quién más le hace falta un sombrero que proteja contra el ácido esto protege contra gas y contra tormentas de polvo entonces lo aparta un poquito esto cuesta 1600 es dura de conquistar también que esto me protege contra el ácido no bueno reina en verse tienes que tener eso por el momento y alguno más que le haga falta un casquito de estos sí y recuerda que también tenemos unos cuantos en el en el buey bueno en el garro en este caso le dejamos eso por ahí y ya no hay más ropa que proteja contra el ácido supongo que no todos los shakes tienen protección contra el ácido este tiene un sombrero que lo protege igualmente vamos a vender aquí todos los huevos y entraron todos entraron todos 4000 cats que le quedaron y 234 a nosotros pues bueno está bien por lo menos protéjanse un 45% bueno perdón un 25% y ya está ahí se fue mi dinero ya no tengo más dinero me dan unas ganas de vender todo esto picador a caballo yo creo que lo voy a vender pues total para qué quiero ese picador a caballo es un sable lo de las katanas sí las katanas me sirven para entrenamiento esto esto igual no pero me voy a esperar a venderlo en otra tienda no aquí bien freya y los demás ya están más o menos preparados para lo que es el viaje hasta allá a ver quién no trae casco loco panca loco panca creo que crom traía uno verdad sí aquí está el que traía crom se lo ponemos a panca y ya estaríamos listos vámonos oye mira te acuerdas cómo nos divertíamos con los bandidos de la polvareda de camino a las aldeas enjambre pues andamos cerca de las mismas áreas y de nuevo hay bandidos de la polvareda acá y sabes qué vamos a hacer esta vez vamos a mandar a todo mundo a atacar por qué porque también necesito que crom y daisy suban estadísticas entonces por favor todo mundo ataque todo siéntanse libres de hacer lo que gusten a ver a ver si me entienden ataquen todo por favor todos ustedes muévanse pierdan posición defensiva vuélvanse locos diviértanse hagan lo que deban y acaben a cuantos puedan ve glotonería ahí al fondo glotonería al fondo te estoy viendo y glotonería yo creo que un mordisco de él y caen fíjate allá atrás está acabando con la gente hay que centrarnos un poquito aquí en el frente a ver qué está haciendo crom y cuchita dónde está daisy aquí está daisy glotonería por allá fenrir también por allá que está recibiendo flechazos a fenrir se lo están cargando flechazos eh quién diría que estos dos están zoneando a todo un grupo grande mientras los de aquí al frente están como que jugando glotonería por favor quieres ir a ayudar a fenrir te lo agradecería bonito momento para que kenshi decida cargar el mapa quieres cargar por favor kenshi date prisa pierna delantera izquierda derecha fenrir está un poco mal pero oye creo que hicieron buen trabajo mordisquearon un poquito y hasta ahí llegaron estas personitas crom está rematando eso es crom demuestra que tiene sangre fría qué estás haciendo pues estamos intentando ah bueno bueno cortándote la otra ya que una se fue pues la otra también serviría y listo ahí crom acaba de demostrar que tiene un poco de sangre fría danilo se hizo cargo a distancia también de los personajes deja que tenga una buena ballesta y unas flechas largas y va a ser mortal danilo a ver quién y quién tiene espacio en sus mochilitas porque quiero llevarme los junco arcos que tienen junto con las las flechas que sería muy bueno con coarco cuánto vale 180 oye realmente no vale nada pero está bien me voy a llevar un poco y casi se termina solo uno más ahí está podemos poner pausa y ya cociné una buena cantidad de carne ve aquí gargantuo tiene lo copanca tiene pero principalmente el que se la acaba de llevar toda es conan todavía quedan algunos personajes con un poco de carne cruda también crom lleva carne cruda pero lo importante es que ya llevamos reservas de comida porque la vamos a necesitar seguramente mientras tanto he estado aquí como día y medio vamos a desmantelar esto he estado aquí como día y medio puse a descansar a los que están heridos porque ya sabes si ahorita están medio heridos y de pronto pum los aventamos a la lluvia ácida pues van a desgastar mucho más pronto ahorita ya nuestro grupo está al 100% tanto en salud como en comida y podemos continuar nuestro trayecto para acá simplemente quise hacer una pequeña parada por aquí aprovechar los tiempos muertos ya sabes aquí en este juego hay que aprovechar siempre que tengas paz y tranquilidad de hecho ya está desaparecieron todos los cuerpos de los bandidos famélicos que nos hicimos cargo te das cuenta b estamos en la estación de paso que ya está cerca de desierto negro vamos a comprarnos unos cuantos sacos de dormir más y déjame ver estos mapas dice que localización ya conocida localización ya conocida me encantaría una mochila extra pero creo que no va a ser necesario porque ya no tenemos más espacio debemos encontrar algún otro garro o deshacernos de bueno de hecho creo que este material de construcción no tiene nada que hacer acá sinceramente no lo vamos a ocupar ahorita lo suelo utilizar para antorchas en los sitios de farmeo pero mejor ahorita hay que despejar un poquito el inventario también hay que guardar las mochilas vender todas estas armas oxidadas acomodar bien el pescado o sea hay que dar una remasterización a este tema del inventario pero eso va a ser después de que visitemos desierto negro para que lo ubique es pues es esta la estación de paso está donde nos habíamos encontrado a unos chamus clandeses creo que fue donde encontramos a loco panca y todos ellos ahorita me hacen falta como dos checks y un esqueleto un esqueleto que necesitan tener sus propios nombres claro vamos a negociar ¿tendrás herramientas? no pero tiene libros lo malo es que no quiero comprar más libros ahorita a no ser que tuviera algo para vender que cubra por completo el gasto de los libros cosa que no creo a ver si los junco arcos los vendemos las flechas no pues no no hay nada para vender bueno mira esto fuera este espada larga clase sable fuera si eso no lo vamos a necesitar por aquí pues igual tampoco lo vamos a necesitar 13 mil y cuánto sería de los libros 300 cats por libro 316 3 mil 6 mil si alrededor de unos 6 mil 7 mil cats pues si es un poco caro pero valdrá la pena mira vamos a comprar los 25 libros y ya está me acabo de gastar un dinero pero creo que sabes vamos a vender esto si ya es hora ya es hora de vender eso la wakizashi no la vamos a vender es que solo me estoy ocupando espacio y dudo mucho que los vaya a utilizar las máscaras las dejo por ahí y ya nadie trae cositas para la venta bueno esto grado estándar lo voy a vender lo voy a vender si es que ahorita me sirve mucho más tener un poco de espacio y ya recuperé por lo menos un poco de cats vamos a abrir el mapa junto con el inventario y a ver qué zona se desbloquean con estos mapas dice mapa de la zona fronteriza estación de paso así que acá hay otra estación de paso qué buena ubicación porque mira justo vamos a estar aquí y en el desierto gris esta de esta estación de paso nos va a venir de maravilla en el desierto gris habitan muchos ninjas entonces es peligroso hay que tener cuidado por acá esta biblioteca oye esta biblioteca aquí más adelante hay otro esqueleto que también es un personaje único que ha pasado no sé cuántos cientos de años y tiene su torrecilla con recursos me acuerdo pero no me viene el nombre a la mente de ese esqueleto pero que sepas que también por ahí en esa ubicación que te acabo de señalar hay otro esqueleto como personaje único creo que se le podían comprar cosas creo no estoy bastante seguro no me hagas mucho caso sigamos nuestro camino no sin antes hacer un guardado a ver ya llegamos pero así como llegamos así nos metemos directo al bar todo mundo porque estamos desgastándonos y algunos salieron heridos en persecuciones de arañas que nos estuvieron haciendo así que por lo pronto mi piel está chamuscándose lluvia ácida pues no seas tan estúpido por favor y métete para acá ve cómo acabaron a pesar de que traemos un poquito de protección pues no es suficiente mira te fijas te fijas sufrieron bastante daño ve tan solo bravos conan danilo 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 si cayó en pero es porque a este ac lo trae cargado por cierto ac donde estás tú tres cargado a danilo vamos a rentar una cama que danilo fue el que se llevó la peor parte justamente por aquí poner en la cama de todos modos somos unidades humanas verdad 50 por alquilar una cama y tú estás bien en excelentes condiciones por aquí va a estar steel ahí está este es el personaje único steel te juro que vi ah entonces era este el enjambre no 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 puede ser un enjambre es un esqueleto gente yo no estoy loco por aquí debe haber es uno de estos dos dice tris nil es nil es este esqueleto que se vino a refugiar acá ha vivido mucho tiempo y se cansó de que en sí los esqueletos sean como son actualmente no tiene intención de dañar humanos se siente culpable por todo el pasado que tuvieron los esqueletos con la humanidad y decidió aislarse del mundo porque por la discriminación de los esqueletos y aquí lo tenemos tris nil tristemente no se puede reclutar al esqueleto que está junto a él pero vamos a ver hablemos con el dueño de la tienda cuéntame de este lugar no hay mucho que decir nos sentamos aquí después de que la vida se volviese un caos en las afueras pero aquella época fue mucho tiempo atrás nadie por aquí tiene un recuerdo claro de aquellos días antes de la ciudad lo que sí sabemos es que aquí estamos más seguros al otro lado del suelo ácido y alejados de toda zona de guerra la única desventaja de nuestro aislamiento es la ausencia de ocupaciones la inactividad puede ser terriblemente insano para algunos tanto para la mente como para el cuerpo enséñame lo que tienes y él simplemente tiene circuitos para la venta y pues botiquines de robot que por cierto tiene cositas para la venta esto 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 y esto me lo encontré por el camino entonces estamos bien ah tenemos que salir de acá aquí es donde debemos de ir y tampoco estaría mal visitar la tienda de prótesis pero eso será más adelante bueno hagamos un último esfuerzo a caminar por lluvia ácida danilo muévete bueno alguien quiere ir por danilo por favor atraete a danilo ya que estamos aquí corremos para este lado y ahí estás viendo la rampita no esa rampa que está aquí justamente eso nos va a ayudar porque aquí arriba está la tienda de armas y yo me imagino que estando aquí me voy a proteger de la lluvia un cliente humano cuántos años han pasado y mira el estado de este lugar vamos a hacer un guardado acá ya que llegamos recuerda que estamos en desierto negro la ciudad de los esqueletos ciudad de desierto negro y la tienda de armas es el vivertedero a ver con quién hablaremos hablemos con ac pero ac primero suelta a danilo por favor suéltalo es que como danilo tiene un pie mal otra vez cómo estás ya dije que me encantaría de verdad ya te dije que me encargaría de verdad que eres un fastidio permanente no hay prisa amigo no hay prisa bienvenido y por favor perdona el jaleo cualquier cosa brillante dak la acapara un simplón la verdad estoy seguro de que su mente estaba frita cuando fue golpeado en la cabeza allá por la época caótica tiempos difíciles que seguro recuerdas revistas viejas fragmentos de viejos naufragios rocas con formas raras aquí no tenemos cosas de mucha utilidad aunque por supuesto la basura de un hombre es un tesoro para otro hombre o para un esqueleto así que en qué puedo ayudarte enséñame lo que tienes amigo estoy seguro de que tienes algo para mí ve nada más la calidad de estas armas y aquí tenemos los sables los sables que tienen bonificaciones contra arañas canhuesos y ojeadores después están estos los sol poniente tienes algún sol poniente en una buena calidad muéstrame muéstrame no veo sol poniente creo que hay mala suerte para el día de hoy no vamos a encontrar sol poniente en buena calidad uy que estoy viendo por aquí libros de ciencia antiguo 5000 cada librito como ves aquí ya son 50 65 mil cats de estos 13 más aparte planos de investigación dice mapas de las tierras cenizas único 10 mil cats clic derecho para aprender nuevas localizaciones el exilio de katlun me desbloquearía de inmediato la base de katlun falta todavía para que vayamos con katlun un mapa actual de la ubicación conocida en las fabulosas tierras cenizas esto podría valer una fortuna no podría lo vale también núcleos ya como puedes darte cuenta hay muchas cositas ricas para comprar pero no viene por eso no hay sol poniente arriba de verdad aquí hay uno aquí hay uno es modelo filo tipo 1 filo tipo 1 necesitaríamos un filo tipo 3 porque el tipo 1 apenas está ahí como este modelo filo tipo 3 el modelo filo tipo 3 si te llegaste a ver las guías de armas que hice en el pasado es lo mejor que puedes conseguir en una tienda no hay nada mejor que se pueda conseguir en una tienda que sea modelo filo tipo 3 lo que le sigue al filo tipo 3 es el modelo meito y ese modelo meito solo lo tienen ciertos personajes únicos en el mapa que si acabas con ellos te puedes quedar con esa arma y ya tendrías el modelo meito que ya por encima de un meito no hay nada modelo filo tipo 3 tenemos un picador a caballo un sable que tiene bonificación de defensa pero penalización en ataque creo que tenemos muy mala suerte no estamos encontrando unos buenos este es grado especialista este es mk2 mk2 mk3 no tenemos muy buena suerte con las armas y este no déjame ver si encuentro uno que valga la pena lo único que vamos a comprar aquí va a ser herramientas herramientas es lo único no hay nada ya estuve revisando y no hay nada son las 11.25 de la mañana tuvimos muy mala suerte la calidad de las armas es pésima y aparte no tiene pues básicamente no tiene las calidades que ocupamos vámonos a alejarnos del edificio para ver si alejados hay más probabilidades de que nos dé un buen luteo cómo está tu pierna danilo pues más o menos a ver vuélvete a ser cargo de danilo levántalo y nos vamos directo al bar esperaré unas 24 horas o 48 horas para que se resete el inventario de esta gente e intentaré volver porque hombre no me puedo ir de acá sin unas buenas armas sería una pérdida de tiempo de y si se quedó bugueada a ver 24 horas después hay noticias encontré un arco del viejo mundo en obra maestra cuesta 25 mil por lo tanto lo compro el tipo de munición que utiliza son flechas normales recuerda que ya tenemos muchas flechas normales en el inventario de danilo también encontré este una esta esta cuchillo de carne clase hacker con bonificación contra robots penetración de armaduras y humanos es es buen arma además no está tan cara 12 mil 400 cats creo que también vamos a tomar una total hay cruz de paladín es una muy buena arma la cruz de paladín porque fíjate tiene daño contra robots 50 por ciento y penetración de armadura un 30 o sea es es por excelencia la mejor arma para luchar contra robots en dado caso que tu plan sea irte fijo contra puros robots en tu partida así que ese es el arma por excelencia para irte contra los esqueletos modelo filo tipo 2 esto que es naginata katana clase de arma ennastada daño contra humanos y animales pero tiene daño contra robots reducido y penetración de armadura reducido de momento creo que no hay nada mejor clase hacker penetración de armadura y daño contra robots 20 por ciento en ese sentido mejor preferiría una cruz de paladín sabes tiene estadísticas mucho mejores que el cuchillo largo de carnicero no 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 entonces déjame ver si encuentro otra cosa que sea llamativa me interesaría un sable del desierto pero si fuera modelo filo tipo 3 si lo compraría a mira que hay un picador a caballo es clase sable no prefiero darle a steel en este caso steel que maneja sables me gustaría darle un sable del desierto pero tiene que ser filo tipo 3 aquí hay uno pero es modelo filo tipo 2 un sable del desierto y en este caso el que trae steel fíjate tiene 0.65 en daño por cortes daño contundente 0.13 y pérdida de sangre 0.9 bueno la pérdida de sangre un poquito igual 0.65 contra este daño por cortes 1.91 ves del 0.65 al 1.91 si que hay una enorme diferencia y aparte todas las bonificaciones que tiene canhueso geadores arañas bonus de defensa más dos extra cuesta 40 mil el filo tipo 3 seguramente andaría en unos 45 mil más o menos yo creo que no voy a encontrar nada mejor te aseguro que con la mala suerte que me cargo este es filo tipo 1 no me conviene la verdad el sol poniente lo quiero sí o sí en filo tipo 3 y también un fragmento de hacha lo quiero en filo tipo 3 y la cruz de paladín la quiero en filo tipo 3 de eso no hay discusión pero el sable de desierto bueno me lo voy a comprar creo yo dirás es un desperdicio pues sí la verdad estoy de acuerdo es que te digo con la mala suerte que me cargo seguramente si me espero 24 horas más va a salir el filo tipo 3 su madre pero igual si me arriesgo y no sale me tendría que esperar otras 24 vamos a comprar este ya está ahí me quedan 153 mil para un sol poniente una cruz de paladín y este un fragmento de hacha 50 mil cada arma que me va a costar más o menos porque ya son armas pesadas armas costosas vamos a meter un guardado rápido por aquí y después repartimos las armas déjame esperar otras 24 horas es del día 66 te veo para el día 67 al mediodía ah pero por cierto vamos a quitarle este junco arco cochino y asqueroso de anilo y también no lo tenemos que llevar para que venda todo esto nada de estas pequeñas flechitas entonces las podemos vender aquí todas las que traigamos y supongo que eso haré vender todas las mini flechitas y me quedo únicamente con las flechas más grandes eso será de utilidad pero ya por fin tenemos un arco que va a hacer daño la cuchilla de carne déjame ver quién la trae mira nada más cuchita con esta cosa cuchilla de carne creo que pues se la podríamos dar a cuchita perfectamente mira fortuna es la que trae la plancha dar más pesadas por eso estoy buscando una para ella rina inverse trae esto quién más trae así que loco panca traía una de esas mira por aquí es un desorden gargantuo un sable entiendo esto que es fragmento de hacha necesitamos una de estas pero en filo tipo 3 y luego tenemos a danilo le vamos a asignar este arma cuchita porque ya tiene experiencia con las armas hackers y mira robots humanos penetración de armadura estoy seguro de que cuchita va a ser muy mortal con esta arma y ahora finalmente sólo toca buscar a steel para darle su sable aquí ve el arma que trae steel una un picador a caballo que pues nada que ver pero por lo menos ganó experiencia aquí está el sable filo tipo 2 que es lo más común que podríamos encontrar y bueno dime las estadísticas que tienes con los sables no eres muy bueno con los sables todavía pero bueno hay que darle un poco de espacio ahora con ese sable que tiene va a ser mucho más mortal con los animales pero por ahora todavía no tenemos ningún arma que sea efectiva contra los destripadores y eso está mal a ver mis plegarias han sido escuchadas tenemos una cruz de paladín una cruz de paladín uff uff amigo hay que seleccionar muy bien quién va a llevar esta cruz de paladín yo creo que va a ser esta clase armas pesadas porque la cruz de paladín es es clase hacker no me jodas porque re triste cómo puede ser posible fortuna fortuna creo que lleva necesitaba una una unidad que fuera armas contundentes como lo que es la plancha y como lo es el fragmento de hacha son armas contundentes entonces fortuna debe de llevar una de esas a danieva yo creo que tú te vas a aventar con la con la cruz de paladín porque necesito una unidad fuerte que pueda blandirla muy bien es una arma pesada a final de cuentas aunque el rivera podría ser ya que iba cargando una clase hacker pero no tiene no tiene todavía las las los niveles necesarios mira vamos a comprarla con chrome modelo filo tipo 3 eso lo tengo clarísimo y me costó sólo 33 mil cats qué barato es barato déjame decirte de nuevo nos sale un sol poniente en modelo filo tipo 1 filo tipo 2 filo tipo 3 no no puede ser no me acuerdo exactamente de las estadísticas del filo tipo 3 pero creo que el me está dando meito anda por dos puntos 68 o dos puntos 70 y algo en el daño por cortes esta tienen 2.08 este pues igual la compro me vale 47 mil ese tampoco me quiero pasar toda la vida el fragmento de hacha aquí está gente pues mira también lo vamos a comprar 45 mil cats vacha qué carito pero lo necesito fragmento de hacha ahí está me quedan 78 mil y decide si gasto en el sol poniente o qué este se meca 2 tienes algún otro sol poniente por aquí espera armas ennastadas que necesito un arma ennastada también que te dije que te han este sable extranjero bueno aquí está sable del desierto te lo dije o no que con la suerte que me cargo me iba a salir un filo tipo 3 ahora sí después de esperar las 24 horas es que ya me conozco mi maldita y jodida suerte siempre cuando busco algo no me sale cuando no lo busco y ya lo compré lo que podía ahora sí me sale lo que supuestamente necesitaba mira aquí hay otra cruz de paladín vaya hay muchas cruz de paladín no me molestaría llevarme una en calidad inferior porque a fin de cuentas las cruz de paladín son muy buenas armas aquí tenemos un arma ennastada en modelo filo tipo 2 hoy que encantador 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 me encantaría la necesito modelo filo tipo 1 y filo tipo 2 por aquí es que esto es como una juguetería para mí me encanta estos son sables este sable curvo ya terminamos llegamos al final pues voy a comprar el sol poniente en filo tipo 2 te aseguro que si espero 24 horas de nuevo con la maldita suerte que me cargo va a salir el filo tipo 3 pero ya con este así está bien y me voy a llevar la arma ennastada donde estás arma ennastada que era filo tipo 2 donde estás aquí arma ennastada filo tipo 2 y con esto ya quedaría nos quedamos con 6.000 cats 6.000 de 250.000 aproximadamente que llevábamos cargando pero las inversiones van a regresar gente van a regresar de eso que no te quepa la menor duda tenemos flechas en el inventario por acá cota de maya bueno bueno nuestra siguiente parada bueno primero vamos a repartir las armas porque aunque haya sido aparentemente sencillo créeme que lleva su tiempo estar esperando 24 horas en el juego llevan dos horas de gameplay yo creo que aquí vamos a ir terminando el capítulo de hoy pero ya tenemos las cosas que vamos a necesitar en nuestra siguiente parada obviamente va a ser conseguir otra montura otra montura bueno otro garro animal de carga para que no estemos viviendo esto de que no hay espacio donde cargar más cuero para poder comprar más armas todavía nos hace falta encontrar mínimo tres miembros más van a ser dos checks y un esqueleto extra ese esqueleto es que no sé cómo enfocarlo pero como nos hacen falta tres compañeros más un animal de carga extra por lo menos uno me gustarían dos animales de carga no te voy a engañar pero es momento de que nos vayamos moviendo para las tierras de nadie ya que tenemos unas armas más o menos decentes quiero que nos vayamos a las tierras de nadie y por supuesto antes de finalizar el capítulo quiero que todo mundo tenga sus armas como debería primero que haga demostrado ser un grande de los grandes vamos a dejar esto aquí y él va a tener un arma enastada pilotipo 2 para que se pueda defender muy bien luego fortuna con el fragmento de hacha que ella necesita un arma contundente es lo que me habían pedido la cruz palatina te había dicho que se la iba a dar a danieva cruz palatina tomamos el arma y la empezamos por aquí y tomamos el arma enastada nos quedan sol poniente pero ella cuánta fuerza tiene porque me gustaría que freya aportar el sol poniente imagínate freya contra unos leviatanes no te gustaría pues sí vamos a dársela porque creo que es la que mejor estadísticas tiene y todavía lleva un arma oxidada ya todos los demás a excepción de rina inverse tienen sus armas bien entonces freya ganó un poco de destreza no te preocupes vamos a seguir vamos a seguir utilizando la wakizashi esta cabe aquí si cabe en la mochila así freya puede dejar su arma en la mochila practicar con la wakizashi cuando se pongan difíciles las cosas pues ella se encargará de lo demás con este arma este arma tiene un potencial increíble para deshacerse de extremidades humanas y además tiene daño contra gorilos leviatanes y destripadores que va a ser lo principal como vamos a ir a farmear destripadores me habría gustado tener por lo menos unas tres unidades con estos estos sol poniente que es clase armas pesadas pero bueno igual a freya le va a costar moverlo al principio porque solamente tiene cinco puntos de habilidad con las armas pesadas pero en fin ya todos tienen sus armas caras le dimos una buena utilidad a los cats que logramos reunir y todo mundo ya está al cien por ciento también tenemos comida ya sólo queda pues igual y me puedo ir al desierto gris a practicar con los ninjas que son realmente fuertes porque la lluvia ácida sí que pega bastante duro la subestimé no creí que pegara tan duro la lluvia ácida y me imagino que así de duro va a pegarnos acá el fuego en el desierto de gansa con los rayos solares bueno sin más que decir me despido y nos vemos para el siguiente capítulo de kenshi ojalá hayas disfrutado este capítulo poco a poco van tomando formas las cosas mira nada más se atravesó la pared y se salió y por cierto de decirte que si te gusta desierto negro creo que esta casa está a la venta por si te quieres venir a vivir acá puede ser con esqueletos o con cualquier otra unidad pero esa casa está a la venta para que la puedas ir poblando de recursos en fin nos vemos hasta luego